Bueno, estamos con Ricardo Álvarez Ramírez, quien es coach en desarrollo humano y nos trae un tema muy importante porque muchas de las veces nosotros no sabemos qué tipo de carácter somos o qué es en realidad, cuál es nuestra fisonomía, pero es la personalidad sanguíneo, colérico, flemético y melacólico. ¿Cómo estás mi estimado? Excelente, gracias. Oye Ricardo, pues bueno, a ver, explícanos, ¿qué es esto? Sí, miren, existen cuatro tipos de personales bien importantes que debemos de reconocer. Si nos vamos por los extremos, vamos a ver que hay gente extrovertida, introvertida, gente enfocada a la tarea y gente enfocada a las personas. Ajá. El colérico cae dentro del cuadrante que es enfocado a las tareas y extrovertido. Normalmente encontramos aquí la gente que es líder, por ejemplo un papá, alguien que se dedica a la educación o alguien que tenga gente trabajando a su cargo, sabe que lo hizo son los que se motivan, son los que siempre están ahí, tienen iniciativa, los motivan los retos, no les gusta que los manden, les gusta que les sugieran y son los primeros que están ahí, vamos a decir. El colérico. El colérico. El colérico, el sang... Perdón, a veces uno dice, el colérico lo asocian con el enojo. Sí, hay que entender que una cosa es la personalidad y otra cosa es la emoción. Emoción colérica es coraje, que está enojado y todo, pero aquí estamos hablando de una personalidad. El sanguíneo es aquel que está también en el cuadrante del extrovertido y enfocado a la gente, o sea, es el que le motiva a la gente, o sea, por ejemplo, son los que están en PR, son los que hacen las fiestas, son los que son relaciones públicas, los vendedores, los buena onda, la que a todo el mundo le cae bien y son los sociables. Eso podemos tener nuestros hijos igual, alguien así o en la escuela o este, ¿cómo se llama? O en donde trabajamos. A ellos, ¿qué les va a motivar? Ayudar a la gente. Y luego tenemos el melancólico, melancólicos son los introvertidos reservados, pero que son también muy emotivos y por otro lado también son que les gusta mandar, o sea, también que les gusta que se hagan las cosas y enfocado mucho a las tareas, entonces son muy analíticos, aquí encontramos a los contadores o a la gente que es reservada, pero también emotiva y que les tenemos que hablar bonito, porque si les hablamos fuerte, se molesta. Sí, por ejemplo, un colérico le hablo fuerte, pone atención, un melancólico le hablo fuerte y se pone a llorar, un sanguíneo le hablo fuerte y me ignora, porque esos son despistados. Y un flemático, el flemático cae en el cuadrante de lo que es introvertido y enfocado a la gente. ¿Qué significa esta persona? Siempre van a estar haciendo las cosas por la gente, cómo ayudar, siempre buscan cómo ayudar, son mediadores, siempre, por ejemplo, si tenemos hijos es el que anda ahí intercediendo por los hermanos para que se contenten, en el trabajo es el que todo el mundo quiere que se lleve bien y son los que hacen que las cosas sucedan, son los en la área operativa y también si lo vamos en la área educativa, bueno, pues son los que si les decimos que hagan algo para ayudar a la gente, lo van a hacer. ¿Es bueno o es malo ser así? No es malo ni bueno, todas las personas son buenas, sí, aquí lo importante es cómo las manejamos y cómo les ayudamos de manera positiva a influir y cómo comunicarles su mensaje, porque deben decir sí todos, si no está el que manda, pues cómo va a organizar a los que hacen las cosas, si no está el que le gusta a los sociables, cómo va a ser el que va a promover las cosas, si no existe el que analítico detalle, que ve los detalles, pues, ¿qué sería? Es fundamental que estos tres personas o estos tres caracteres... Cuatro personas, cuatro personas. Digo, cuatro, perdón, tres y leo. Cuatro personalidades. Este es como Jordi Rosado, uno, dos, tres, cuatro. Pero bueno, estos cuatro, ¿es fundamental que estén en un área? Sí, por ejemplo, en toda empresa, en toda organización deben de estar, ¿por qué? Porque precisamente es como funciona, ¿verdad? Y como decía, debe alguien que ordena a la gente que la guíe y otros que son los que ejecuten, ¿verdad? Y otros que hagan otras actividades. ¿Cuáles de estos cuatro temperamentos es el más importante o los cuatro son importantes? Vamos a una pequeña pausa, regresamos para que me contestes la pregunta, ¿va? Gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos con Ricardo Álvarez, que la verdad este tema está interesante para que usted se dé cuenta entre cuáles está, de estos cuatro caracteres. Bueno, ya estamos de regreso, ahora sí, ¿cuál es el temperamento de estos cuatro más fuerte? Sí, miren, de poder decir que el más fuerte es el colérico, porque acuérdense que eso es lo que denotan a los líderes, ¿sí? Sí, aquí hay algo importante, todas las personalidades son importantes. ¿Cuál es el secreto? Primero, número uno, identificar cuál es nuestra personalidad. Y segundo, saber cómo aplicar este conocimiento para poder dos cosas. Primero, comunicar un mensaje. Y dos, liderar, o sea, influir de manera positiva en la gente para que haga alguna actividad. Por ejemplo, a un colérico, si yo soy colérico y tengo un colérico, no le puedo mandar, le tengo que sugerir o retar. Te pongo un ejemplo, te reto a que no puedes hacer esta cosa o esta actividad, y lo va a hacer al hijo o en la escuela o en el trabajo. A un sanguíneo yo no le puedo decir, oye, ponte a hacer esto porque te vas a ganar dinero. No lo va a motivar, oye, pues sí le digo, ¿sabes qué? Si haces esta actividad, vas a ayudar a que todos tus compañeros hagan algo y sean sociables. Haga más sinergia. Ándale, tú eres el ganado de la fiesta, tú, yo necesito que hagas esto para que las ventas incrementes, para que podamos ayudar a los trabajadores, o para que hagas esta actividad para que tus hermanitos se pongan contentos. Lo va a hacer. Un melancólico, lo tenemos que dar todos los detalles, pero a tapelar a su lado emotivo. Mira, oís las emociones, ¿verdad? Y a un flemático, ¿no? A ese simplemente hay que decirle cómo hacer las cosas y motivarlo por el lado de ayudar a la gente también. Entonces, si se fijan, es importante conocer eso. Entonces, aquí lo más importante es detectar nuestra personalidad, encontrarla en otros para poderlos apoyar y ayudarlos a crecer. ¿Cuál de las dos, de las cuatro, se parecen más? Bueno, aquí lo que debemos decir es, las que se parecen un poquito más, pueden ser colérico y sanguíneo, son los que a veces alguna cuestión, porque si no se contraponen los demás melancólicos y flemáticos. Pero hay una gente, aquí hay que entender que hay gente que tiene esas dos personalidades. Hay gente que vamos a encontrar que es colérico y sanguíneo. Normalmente casi pasa esa situación. ¿Cómo identifico qué tipo de carácteres tengo? Ok, aquí lo importante es analizarse, como decir, oye, me gusta mandar o me gusta la gente, o soy muy enfocado que las cosas se hagan, o soy muy serio, muy reservado, o soy muy platicador, muy sociable. Entonces, ahí es donde vamos identificando. Aquí lo importante primero es identificar nosotros para poder identificar en otros. Ese es el secreto. Perfecto, mi estimado Ricardo, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, miren, se pueden comunicar con nosotros para más información de esto de las personales, si les están interesados, al 444-328-8433, que es nuestro celular, y si la dirección es Granate 257 en la colonia Valle Dorado. ¿Páginas de redes sociales? Sí, tenemos redes sociales a través de nuestra página que es Albas Consultores. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi estimado Ricardo Álvarez, y pues bueno, ahí está ya para que usted se identifique, o sepa más o menos de cuáles de estas cuatro personalidades, ¿se puede decir? Sí. Es, y pues bueno, vaya buscando su camino. La verdad que son personalidades totalmente diferentes. Mi estimado Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Muy bien, pues nosotros nos vamos del otro lado del estudio.